bienvenidos a receta de torta ya hoy tenemos algo bien 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 distinto no tenemos como están viendo ninguna receta de ningún vídeo sino que estoy mostrando una grabación fui la semana pasada a la feria masticar que es una feria que se hace la segunda vez que se hace en la cual reúne a un montón de chefs conocidos que son mayormente del gourmet y de utilísima los cuales se unieron todos hicieron esta increíble feria en las cuales venden la comida que hacen y fui acá con una amiga mía acá está mi amiga unas mejores amigas estamos en la feria masticar acá se mostrando de nuevo el cartel muy linda increíble yo la pasé en extremo bien y lo voy a mostrar y lo primero que filme que fue fue a donato si a donato de santes ahí mostrándose y cuando entramos lo primero que vimos fue francis malman que acá les dejo él está la así como la foto del menú de la propuesta que tuvo francis para este masticar 2013 realmente no compré comida de francis pero es el icono argentino de la buena comida y bueno es uno de los más reconocidos que hay acá en argentina y bueno casi diríamos que es un chef que están más allá del bien y el mal en lo que es gastronomía porque realmente es muy reconocido y tiene su restaurante acá en argentina ahora estaba en mendoza y acá está el puesto de él y la mayoría de los puestos eran así tenían la parte de servicio y atrás era la cocina acá tenemos los rolling chicken que es el puesto de pablo más 6 que realmente es muy rico muy muy bueno muy recomendable todo lo que hicieron ellos y estaba pablo más 6 junto con el zorrito que estamos acá viéndolo que es un músico argentino que toca con charly garcía que es muy conocido acá en el ambiente y bueno acá está el zorrito y ahí estamos viendo lo que pablo que ofrecía en el menú y escuchamos un poco el zorrito tocar y no 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 Y acá estoy mostrando, este es Pablo Macei, que es un chef muy conocido Y fue uno de los únicos que realmente estuvo atrás en la cocina Dejó a El Zorrito y a una amiga que es modelo atendiendo Y él se dedicó a estar en la cocina Y acá estamos degustando, probando el increíble sándwich que hizo Pablo Macei Son todas sanas y geniales Rico, riquísimo Y acá está de nuevo Cintia, casi la podemos ver a Cintia Que le hice el paneo, me va a matar cuando vea esta foto Y acá estoy, creo que conocen a esta persona, creo Esta soy yo Está como medio amasado Y bueno, antes había, este, acá está el puesto de Narda Lépez que estaba al lado de Francis Estaba Francis en el centro, Narda en la derecha y Pablo en la izquierda Y acá estaba la tía, que fue la que me atendió Me vendió a mí un patay que compré Muy fashion todo Patay, morcilla más ensalada ¿Hala? ¿Chocla? 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 Sí, tiene manteca ¿Quieres que lo puse? ¿No a la puse? ¿El chocolate? ¿El chocolate? ¿El chocolate? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Sí? Patay, buenísimo Gracias ¡Sí! ¡Wow! ¡Mmm! 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 ¿Qué era esto, Flor? ¡Mumísimo! Le fatay de mortellaco ensalada ¿Ensalada? ¿Acá? Mareguísima 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 Mierda 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 ¿La mí? ¿La coleta? Mierda 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 Encontramos que tenía apio, cebolla de verde o perejil, maní y manzana verde y creemos que también pepino Pero bueno, si ustedes se animan a hacer esta ensalada realmente la combinación era increíble, muy buena y combinaba muy bien y quedaba muy bien con el fatay Teníamos sed así que nos dimos vuelta así y nos encontramos con el bar de Inés de los Santos que ya me estaba olvidando y acá tenemos al simpático bartender Amigo de saludo Mierda 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 Muy rico, y si no tengo el iced tea de durazno y canela, que es el que... ¡Chau! ¿Qué hacemos? ¿Un iced tea? Hola, chicas, chicas, chicas. No cambiamos de sexo todavía, por ahora al menos. ¿Teníamos una de estas? ¿Una mandarina? Bueno, 50 por favor. Este es tu mandarita y almíbar de... ...juntos en el suyo. Me dijiste que cree el misterio y lo estoy creando. Está muy bien. Y estoy poniéndole mucho power después de jueves bien revisado y estoy como... ...con energía concentrada y focalizada. Gracias. ¿Hasta qué hora se quedaron? Eh...hasta las 21. ¿Hasta las 21 nada más? Sí. Ah, bueno. Pero bueno, disfruten, chicas, bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Ese es fresco? ¿Ese tenía también? No. No, ese no. No, ese no. Cardamino europeo. No, mira. A ver. Si después soy famoso gracias a ese video, obviamente quiero... ...registrar, ser registrado. ¿Querés regalías? Sí, quiero regalías. Sí. Y bueno, ahora ustedes tienen que opinar. ¿Lo hacemos famoso o no? Dejen en los comentarios si les parece que sí. Con muchos seguidores de YouTube. Bueno, no fui a embosar. Chicas que disfruten. Gracias. Gracias. Así que bueno, esta es la carta que presentaba Inés de los Santos. Realmente no sé que tenía el iced tea de durazno. Ahí decía que tenía canela, pero era sinceramente muy rico. Y mientras seguí caminando, nos encontramos con esta panadería que era increíble. Así que se veían un montón de panes riquísimos. Y de golpe, Cindy y yo hicimos... ¿Se escuchó? Cindy y yo, a la vez hicimos lo que voy a repetir ahora. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Alegro mucho. Después tenemos una clase en nuestro equipo. Allá, la 14-15. ¡Ay, vamos sí o sí! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! Y sí o sí fuimos. Como vieron, no usamos nada, Cholula. Ya no sé si todos lo conocen. Es Bruno Gilot. Que hace un programa en el gourmet de panadería. Que es increíble. Me encanta. Siempre lo veo. Y bueno. Al lado, al lado pegada a la panadería. Había una quesería que se llama Cernier. Que realmente tiene unos quesos muy ricos. Y nos dieron ahí unas muestras. Y luego nos quedamos a una degustación. En los cuales nos plantearon ahí un montón de quesos. Y ahora se las dejo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Tienen acá los quesos. El primer queso que probé fue un dambo. Que realmente es muy bueno. Es un queso frío francés. Muy rico. Muy rico. Recomendamos. Ají morrón. Sí. Con ají morrón. Van a probar ahora. Estamos en una degustación de quesos. ¡Wow! Aprove. Toma. Un fontina. Comer. Comer. Comer un fontina ahora. Voy a ir de a poquito. Vamos a ir. Comenzamos con un dambo. Ahora con un fontina. Esto es un fontina. Para acompañar un salame. El segundo que probamos fue un fontina. Que dice que es ideal para acompañar con salame. ¿Como? 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 Comer un dambo primero. ¡Mmm! ¡Que rico! ¿Eva? Me voy con tina hoy. ¿Que dale? ¿Este es falta? ¿Este es falta? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Llegó con tina? ¿Llegó con tina? ¿Llegó con tina? Esto todo tiene 60 días. Si quieren conseguir un queso. Lleguense a la cuela. La cuela es justamente un tío suizo. Para hacer el trato de la cuela. Para cantar los musicales. Y en la contextura. Ahora. Si quieren acompañar con un salame. Vamos a comprar un fontina. Si quieren hacer queso dulce. Queso dulce. Queso dulce. Queso dulce. Dambo. ¿Está bien? Y después acá tenemos los boules. Esto es un estilo francés de caso. Muy sabroso. Está entre medio del dambo y del fontina. Es más o más lácteo. Acá tenemos un goya y un santo. Esto tiene 100 días. Vamos a probar esto. 100 días de estacionamiento. 100 días de estacionamiento. Es más o más. 100 días de estacionamiento. Vamos hablando de la degustación. Vamos ahora a probar un queso que tiene 100 días de estacionamiento. Estos son todos los sardos. Piquen en sardos. Estos son todos los sardos. Piquen en sardos. Vamos a ver que hay nada que ver con la masa. Es el sardos. ¿Y el anterior cómo se llamaba? Goya. Goya. No. No puedo cortar la tabla. Cuando lo corto se lo hechata todos. Ah. Bien. Lo que llaman el queso es. Es el que tiene medallas en. Rijamemberg. Rijamemberg. Ahí están. Mirá. Wow. Vamos a poner la medalla. Cuando quieran un queso. Esos se compran en el supermercado. Tienen que ver. No. Nada. Esos son quesos increíbles. He ido sin ojo dando medallas de plata. Se llaman. Muy bien. Muy bien. Es muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Hola. Y bueno. Entonces ahí ya terminó la degustación. La verdad que fermiar no me pago nada. A mi. Pero me pareció. Una buena onda. Mostrar los quesos que ellos tienen. La verdad que por ahora la pasé como vieron muy mal. La pasé horrendo. No la pasé para nada bien. No. La verdad que increíble. Tengo para editar un montón de momentos más que pasé en esta feria muy buena. La pasé brutal. La verdad que la pasé increíblemente bien. Comimos muy pero muy bien. Recomiendo que vayan el año que viene si les gusta este tipo de ferias. No sé qué decirles más. Porque realmente tuve la gran suerte de pasarla en extremo bien. Y de compartir con amigos. Entonces es muy lindo para ir en amigos y que vayan todos comprando de cualquier otro tipo de chefs distintos. Comida. Y ir compartiendo y viendo los sabores y las propuestas que tienen. Porque la verdad que es muy bueno. Hay muchos como vieron productores argentinos. Que uno puede ir y probar como en este caso la degustación de quesos. Para poder probar algo distinto y nuevo. La verdad que la pasé muy pero muy pero muy bien. Y va la segunda parte la semana que viene del resto de la feria. Así que bueno. Les mando un beso, un abrazo y hasta pronto. Chau chau.